Residentes en el sector Gregorio Luperón manifestaron este jueves su preocupación ante el deterioro visible de sus calles y la falta de cumplimiento por parte del cabildo en lo acordado del presupuesto de obras participativas. Comenzaron los contenedores y nos lo dejaron a medio talle. Y eso es un lodo afay, que para allá casi no hay quien entre. Así que, ¿qué tengamos que hacer? A que te vienen. Y si le van a echar un chino de material que le echen, porque nosotros no podamos ni salir de ahí, ahí se lo activó un camión, de los camiones de ahí, Camilo lo sabe, que se lo activó un camión porque no pueden entrar el vehículo, ni a pie casi no podamos entrar. Y mientras no nos prueben la calle, que nos la hagan completa, vamos a seguir luchando y no nos vamos a parar. Y tenemos fuerza y voluntad para hacerlo, con Dios delante. Eso es así. Tenemos más de 20 años luchando por estas calles y siempre nos tienen al olvido. Y cuando vienen a hacer algo ahí, es como de látima, como si nosotros aquí en Vitevalle no fuéramos nada. Y así no, las cosas no son así. Porque somos seres humanos y somos luchadores en este barrio. Y queremos que nos arreglen las calles, que nos arreglen el barrio, como lo hacen en otros lados. Aseguran que la partida otorgada no se corresponde con la magnitud del trabajo, por lo que exigen la intervención inmediata del alcalde Alex Díaz. Donde aquí se puede ver el afirmado de la calle Pedro Enrique Ureña, por un monto de un millón novecientos mil pesos. Luego en sección del veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, se hace una reforma donde la calle va a ser encementada por un monto de un millón novecientos mil pesos. Entonces por aquí tenemos que luego aparece una medida de ciento cincuenta metros de hormigón armado con un monto en cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos treinta y siete. Entonces tenemos una diferencia de un millón y medio de pesos. Pero la cosa no termina ahí. Ahí estamos hablando de ciento cincuenta metros, que lo dice ahí en el documento. Nuestros documentos fueron solicitados en el ayuntamiento, que no estamos inventando ni buscando documentos de otro lado. Por lo que hacen un llamado al alcalde Alex Díaz y a las autoridades locales para que resuelvan la problemática que presenta dicho sector. Para NTN, Joan y Paulino.